Felipe Espinosa Chávez fue un asesino en serie mexicano. Él nació en 1836 y principalmente fue un rebelde de la ocupación estadounidense en Nuevo México. Oficialmente fue el primer asesino en serie de nacionalidad mexicana del que se tenga registro. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie favorita. En el video de hoy tocaremos un tema interesante ya que posiblemente estemos ante el primer asesino en serie mexicano del que se tenga registro. Felipe Espinosa nació en 1836 pero no se sabe exactamente en qué mes. Su familia era pobre, su madre Gertrudis Chávez y su padre Pedro Ignacio Espinosa tuvieron varios hijos aparte de Felipe. No se sabe dónde nació aunque se dice que puede ser en Veracruz o en el condado de Río Arriba de Nuevo México, que en ese entonces era territorio mexicano. Su infancia estuvo impregnada por la pobreza, la marginación y segregación. En aquel entonces el país estaba en un esfuerzo de descentralización en donde todo se centraba en los centros de todas las ciudades del país, dejando de lado a todas las familias que habitaban a las afueras. Muchas de ellas no se enteraban de lo que sucedía en las ciudades, las autoridades ignoraban completamente. Felipe Espinosa a pesar de crecer a las afueras de las ciudades creció como una persona funcional, ya que era mestizo, el cual era una casta predominante en esa época. Cabe destacar que en México, tras su independencia años atrás, fue abolida el sistema de castas, pero los prejuicios sociales continuaban. Felipe era analfabeto y practicaba la religión católica. Su principal trabajo era en el campo, se casó y procreó dos hijos, o eso se dice. Haciendo un paréntesis para contextualizar, desde 1822 comenzó la colonización estadounidense en Nuevo México. Para la década de los 30, de 1830, ya tenía una gran influencia en la región. Sin embargo, en 1847, tras la independencia de Texas, la inestabilidad política y económica de México, fruto de las guerras y el descontento hacia el régimen de Santa Ana, se desataría una guerra, la cual sería conocida como la invasión de Estados Unidos. En 1848, año que finalizó la guerra, Felipe vivió su detonante. Su casa fue atacada por los estadounidenses. En dicho ataque, sus padres, hermanos y probablemente su esposa y sus hijos fueron asesinados. Esto despertó en él un odio visceral hacia los estadounidenses. Se dice que Felipe era un asesino nómada. Motivado por el odio hacia los estadounidenses, asesinaba en grupo. La primera víctima fue en 1863, la cual fue despojada de sus brazos y piernas y sustrajo el corazón de la víctima. Junto con su hermano José Vicente Espinosa, asesinaron a 32 estadounidenses, tanto hombres como mujeres. Según los rumores, ejecutaba con armas de fuego para después cortar los brazos y piernas, para colocarlos, después los cadáveres, llamativamente en los caminos principales. Supuestamente envió cartas al entonces gobernador de Nuevo México John Evans, en la cual amenazaba con asesinar a 600 estadounidenses, 100 por cada miembro de su familia muertos. En otra carta pedía inmunidad y que el gobernador Evans pidiera perdón por sus familiares muertos y también un terreno de 20 kilómetros cuadrados fuera de la jurisdicción estadounidense. Felipe amenazó que, de no cumplir sus demandas, mataría a 500 estadounidenses más, aparte de los 600 ya condenados. Esto último no se sabe muy bien, ya que se dice que eran alfabeto. Muchos escritos dicen que su hermano José fue quien escribió dichas cartas, aunque no se sabe muy bien. En 1863 se organizó una excursión de captura o ejecución de Felipe. Esto no era la primera vez que se pretendía capturar a los hermanos Espinoza, pero todos fallaron. Sin embargo, en esa ocasión encontraron el campamento donde se refugiaban los hermanos. Se desató un tiroteo donde él murió. Se dice, por otro lado, que no era lo que se cuenta, todo fue un esfuerzo del gobernador de Nuevo México para poder matarlo. Hoy en día viven familiares de Espinoza y dicen que solo fue satanizado por las autoridades y prensa de la época. Bueno, esa es la historia de Felipe Espinoza, probablemente el primer asesino en serie de México registrado, obviamente. Y es un dato muy curioso, todo esto de la venganza. Era una guerra. No se sabe muy bien. Hay mucho misticismo también en todas estas historias, todos los escritos. En un lugar te dice una cosa, en otro te dice otra. Ya por el tiempo, pues ya tiene bastante. En 1846 fueron los sucesos, 1863. Entonces, pues bueno, él murió en ese lugar con herida de bala y bueno, fue satanizado como el primer asesino en serie mexicano. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, dejen un like, suscribirse al canal si no lo están. Compartan el video con todos sus amigos en todas sus redes sociales. Agrademme en Instagram, agradememe en Facebook, también me pueden agregar. También me pueden seguir en Twitter, ya que ahí estamos, bueno, ahí estamos publicando algunas cositas. En Facebook también, para tener un mayor contacto. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!